Este es un sitio cultural muy importante del norte de la ciudad, quizás sea el espacio más importante culturalmente hablando del norte de la ciudad, en esta parte del oriente, ¿no? del nororiente. Y bueno, pues, como saben los que nos frecuentan, los que son parte de la familia del Twin Club, pues aquí se hacen exposiciones que coordina sobre todo Chachi, ¿no? Claudia. Mejor conocida como Claudia. También conocida. Ah, bueno. Y entonces, pues bueno, aquí las exposiciones que se han hecho tienen el espíritu de acercar el arte lo más cálidamente posible, porque pues estamos entre familia, ¿no? Los que apenas se están integrando, como les decía al principio, pues bienvenidos, ¿no? Y básicamente, pues de lo que se trata el espacio es de promover la cultura, las diferentes expresiones que hay. Y pues empezaron los primeros contactos entre Juan y Chachi, perdón, ¿no? ¿Claudia? ¿Claudia? Desde, si no me equivoco, desde finales del año pasado. Y pues esto fructificó en esta exposición interesante, que es un trabajo muy impresionante el que Juan está desarrollando aquí, que nos presenta a todos nosotros, que quiere compartir con ustedes, con nosotros. Y pues yo nada más quiero decir, antes de hacerle la palabra a Juan, que yo lo conozco desde hace unos años, porque yo estudié en filosofía allá en la UNAM, ¿verdad? En el CEU, y pues él atendía ahí el puesto de libros, ¿no? Uno de los puestos de libros que estaban ahí. Y pues yo no podía comprarte nada, pero pues sí platicábamos ahí un ratín. Y bueno, pues desde entonces yo sabía de sus actividades artísticas, porque él formó parte de un grupo seminal en la historia del arte mexicano contemporáneo, que es CEMEFO, que seguramente todos ustedes conocen, y si no, pues los invito a que se documenten acerca de eso, porque es uno de los, como les digo, es un grupo seminal en el arte contemporáneo mexicano. Y pues ahí hay toda una serie de cuestiones que siguen vivas, ¿no? Y que se pueden ver incluso en la nueva producción de Juan, que es esta obra gráfica. Quiero decir que me parece que es muy audaz de su parte presentar un trabajo gráfico, porque no es específicamente el área más trabajada por él, pero pues es un área que está explorando y a mí me parece que ese es uno de los valores del arte, ¿no? La exploración. Entonces, bueno, pues les cedo la palabra a Juan y los invito a que disfruten de la exposición y de poder platicar con el artista y de partir y de ser parte de la familia del film. Hay un principio universal que es inquebrantable. Hasta el día de hoy no hay una lentísica que compruebe lo contrario. Un cuarto oscuro. Black pitch, como se dice. O pitch black. Se puede iluminar con un cerillo. Sin embargo, lo opuesto es imposible. No puedes oscurecer un cuarto con un gramo de oscuridad. Hoy voy a tener que dar agradecimientos. No me gusta darlos porque siempre alguien queda afuera. Sin embargo, hoy, sin darle lista de importancia, yo debo agradecer, y lo hago de todo corazón, en primer lugar, a mi amigo Héctor Pineda, porque es directamente gracias a él que estoy aquí esta noche. ¡Bravo! A continuación, y muy directamente, quiero agradecer a Raúl y a Claudia, y al fin Club Café. Hay una anécdota que yo quiero comentar. Cuando hicimos contacto por teléfono, la primera vez que duró un poco más de una hora la conversación, yo estaba en Canadá, al final, Clau me preguntó, ¿por qué, siendo un artista tan famoso y tan reconocido, vienes a exponer a un lugar tan pequeño, tan... pues, que apenas empieza, tan independiente? Y yo le contesté porque no es importante para mí, ya no, el exhibir en un museo, en una super galería, en la sala de un museo nacional, ya lo hice, estuve en todos los museos de esta ciudad, no me importa, lo que me importa son ustedes, que vengan y vean la obra. Para mí, el arte no existe, en lo absoluto, si la gente no viene a apreciarlo, si la gente no lo critica, si la gente no lo abusa, no lo goza, no lo sueña, no lo sufre, si no están aquí, esto no existe, no sirve para nada. Hay una relación de cosas que están sucediendo hoy en día, y que están pasando cada día con más velocidad, y en mayor cantidad. cosas que todos vemos, pero desgraciadamente todavía el 80% de la población mundial se niega a verlo, a pesar de que lo tienen en peligro. A ese factor se le llama normalcy bias, es un estado de negación, como cuando muere un ser querido, te niegas a aceptar que se fue. aquí pasa lo mismo. Hoy en día, hay miles de mentiras que han sido destapadas, hay miles de decepciones que han sido descubiertas, día con día, cada 24 horas está sucediendo, a nivel mundial, y a nivel galáctico también, aunque la gente se niegue a aceptar eso también. Día con día, hay verdades que están siendo reveladas, al público en general, verdades tan serias, y tan poderosas, que hace tan solo 10 años, era imposible hablar de ellas. Ni siquiera, vaya, ni siquiera las conocían, y si se conocían, se les llamaba teorías de la conspiración. Y hoy, uno puede encontrar, en esta maravillosa caja de Pandora, que es el internet, toda esta avalancha, todo este tsunami de información, que obviamente, y por supuesto, que fue puesto hoy a propósito. Porque, en esta batalla de las conciencias, el titiritero está moviendo ambos bandos, y en ambos bandos, hay buenos y malos. Ambos bandos han sido ya infiltrados. Entonces, del lado del enemigo, también podemos encontrar a ambos, y viceversa. mi trabajo muestra, claramente, si ustedes, leen, la tecnología, de las cédulas, como, el, el pánico, que yo tenía, por la muerte, se ha transformado, en una revelación, en donde, claramente yo digo, que en muchas cosas, estaba tan equivocado, al grado de decir, mi guerra, no era contra el creador, mi guerra era contra las instituciones, que en su nombre, abusan de todo. Cuando yo tuve ese despertar, y no vamos a mencionar nombres, no vamos a llamarle, Dios, ni Cristo, ni Jehová, ni Mahoma, porque eso es lo de menos. Hay un poder universal, que nos controla a todos, para bien, para mal, para luz, y para oscuridad. ¿Quieren llamarlo matemáticas? Pues llamémosle matemáticas. Es un buen nombre, es un nombre neutral, para todos. Toda la serie, que traje, a presentar aquí, es nada más un pequeño, una pequeña probadita, de todo el trabajo que tienen. Hablo de ello. Sacrilegios y blasfemias, habla de, de esa oscuridad, de ese gran espanto, que yo tenía por la muerte, a tal grado, de que la tengo, esta tatuada, por todo mi cuerpo. Mi casa tiene, 200 cráneos, 150 diablos, gárgolas, reptiles, tallados en madera, en todos los materiales. A ese grado, era mi espanto. Yo necesitaba tenerla, junto a mí. Cuando fui a Alemania, por primera vez, en el año 2005, ese espanto, se, 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 se acervó, de manera exponencial. Cuando visité, un campo de concentración, que no es muy conocido, que está, en Berlín. Aquí está la obra, donde, donde hablo de él. En él, ejecutaban, a los traidores, al régimen nazi. No, no era realmente, un campo de exterminio. Y los colgaban, con cuerdas de piano. Y cuando yo estuve ahí, me impactó muchísimo. Entonces, esta exacerbación, me provocó hacer, todos estos dibujos. Después me detuve. Y realmente fue, gracias a Héctor, gracias al Fintur Café, que, volví a retomar, el dibujo. Y lo retomé, yo no creo en accidentes, creo en coincidencias. Las coincidencias, son una red, de acciones universales, que van tejiendo, la existencia de todos nosotros. Y, después de haber investigado, por 18 meses, todo este, proceso, en el que yo, ya sé perfectamente, y lo comparto, quien quiera creerlo, bienvenido, quien no quiera creerlo, también lo respeto. Pero ya no es tiempo de no creer. La realidad extraterrestre, la realidad dimensional, la realidad sobre el New World Order, o el Nuevo Orden Mundial, todo este amasijo, de hechos, que se conjuntan, en una sola cosa, que se llama, que se llama, que se llama control, control hacia nosotros, controla cada uno de nosotros, como miembros, de esta sociedad global, que la elite, quiere imponer, a su gusto, y, perversión, predilección. Entonces, estas nuevas obras, y la que está en la sala, de la entrada, muestran, el despertar, que yo tuve, y aunque parezca extraño, y aunque, tengo amigos aquí, que pueden decir, no es cierto, lo que estás diciendo, lo que vas a decir, ahorita no es cierto, yo ya no lo tengo, mirada la muerte. Ya lo entendí, lo comprendí aquí adentro, no aquí, aquí. Y es lo que trato de reflejar, en estas nuevas obras, porque todo está conectado, y en estas obras, hablo de una cuestión, tan polémica, en las tres nuevas, menciono directamente, sin mencionarlo, a la raza reptiliana, que nos tiene, en absoluto yugo, desde hace, más de diez mil años. Yo les quiero compartir esto, tómenlo, como un relato, de un artista excéntrico, si así lo desean. Vuelvo a repetirlo, yo creo que el mayor agradecimiento, es hacia ustedes, hacia todos los que visten aquí, y hacia los que van a venir, en estos treinta días de exhibición, porque, sin ustedes, yo no existiría, así de simple. Voy a tener que ser un poco cínico, en lo que voy a decir, ya por último. sin embargo, no me da ningún empacho hacerlo, porque, conozco mi esfuerzo, los convoco a todos, a dar un donativo, porque, el desembolso que yo hice, para poder, estar aquí presente, con ustedes, fue en el bolsillo, no fue de becas, ni nada, o sea, ahorré de mi trabajo, como intérprete, y ya, pagué mi boleto, y luego, tuve una exhibición, en Fredericton, y promocioné en Canadá, hace un mes, y con lo que me pagaron ahí, pagué mi boleto de avión, etc. Entonces, yo les agradeceré, su generoso, muchas gracias. Por primera vez, yo quiero hacer algo, que en público, no he hecho. Pásame. Sí. Hay que, hay que, hay que brindar, que brindar. Pero antes de brindar, yo quiero hacer algo, que, en lo cual creo profundamente. Y si quieres seguirme, adelante. Namaste. 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 Salud. Salud. Muchas gracias. Disfruten, que esto es una fiesta. Sí, por favor. Gracias. Gracias.